¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que estén realmente bien. En este video descubrirás cuáles son los juegos más jugados del mundo en 2019, según los datos oficiales de los servidores de cada juego. Tanto de juegos gratis como los mejores juegos de todas las plataformas del mundo, incluyendo a PC, PS4, Xbox, Android, Nintendo Switch, etc. Además te daré un pequeño análisis por si vives debajo de una piedra y aún no conoces alguno de estos juegos. Pero antes me gustaría que dejaras un fuerte like y te suscribas para apoyarnos. Así que sin más preámbulos, ¡comencemos! Para comenzar la lista tenemos al fabuloso Grand Theft Auto V. Es un videojuego de acción y aventura de mundo abierto desarrollado en 2013 por Rockstar, que permite a los jugadores deambular con total libertad por San Andreas en California y la ciudad ficticia de Los Santos. Conocemos la historia criminal de Michael, Franklin y Trevor, y sus esfuerzos por cometer atracos mientras están bajo la presión de alguna agencia gubernamental. Además del modo historia, cuenta con un gigantesco modo online en el que nos podemos crear un personaje y lanzarnos a Los Santos para participar en todo tipo de retos como carreras, tenis o enfrentamientos entre bandas. Algunos pros y contras de este juego son El argumento, los personajes, la libertad de acción, las mejoras visuales y el modo en primera persona. Algo en contra puede ser que el control en primera persona es un tanto complicado. Ahora pasamos con un juego llamado Rainbow Six Siege. Este juego es un shooter táctico desarrollado por Ubisoft en 2015. A grandes rasgos, presenta tres modos de juego, situaciones, caza al terrorista y multijugador. Pone gran énfasis en la destrucción del medio ambiente y la cooperación entre jugadores. Estos asumen el control de un atacante o un defensor en el rescate de rehenes y la desactivación de bombas. El multijugador es el clásico modo PvP en el que dos equipos formados por cinco jugadores compiten por la supremacía. Algunos pros y contras de este juego son La tensión que se respira en cada partida, la destrucción de los escenarios y que tiene muchísimo potencial. Algo en contra puede ser que tiene un contenido muy escaso, pero que sin dudas igual vale la pena. Ahora pasamos con Overwatch. Es un shooter online en primera persona desarrollado por Blizzard en mayo del 2016. Cada jugador podrá seleccionar a uno de los más de 20 personajes con los que cuenta el juego, llamado héroes, cada uno con un estilo de juego único. Dichos héroes son asignados en dos equipos de seis y trabajan juntos para asegurar y defender los puntos de control o escoltar una carga útil en un tiempo limitado. La jugabilidad es muy divertida, tanto solo como con amigos. Cada dos meses se actualiza con nuevos eventos. Los pros y contras de este juego pueden ser la diferencia entre los 21 personajes, las armas y poderes y la cooperación. Y su contra puede ser que no exista una campaña principal en un mundo tan divertido y carismático. Ahora pasamos con World of Warcraft. Es un juego rol online multijugador que está ambientado en la aclamada saga Warcraft de Blizzard. Y aunque ya hace más de 14 años de su lanzamiento, sigue siendo uno de los juegos más populares de la actualidad. El jugador se crea un avatar seleccionable de entre diferentes clases y razas que le representará en el mundo abierto. A partir de ahí puedes explorar a tu antojo y enfrentarte a los seres que habitan el lugar o a otros jugadores, pudiendo también interactuar con ellos. A medida que se completan misiones, se incrementan las características y el equipamiento, pudiendo hacer frente a los mayores peligros del lugar. Algunos pros y contras de este juego son La libertad de movimiento en un mundo gigantesco y la banda sonora del juego. Uno de los contras puede ser que los gráficos no son nada del otro mundo y que requiere el pago de una cuota mensual para jugar. Ahora pasamos con PUBG. Fue lanzado en 2017 y es el pionero de los Battle Royale, en el que 100 jugadores saltan en paracaídas a una isla y luchan por su propia supervivencia. Buscan armas y equipamentos para matar a otros evitando ser eliminados. La principal ventaja de PUBG frente a otros juegos del género es que cuenta con varios mapas. Cada uno de ellos tiene una ambientación única y le añade variedad al desarrollo. Además, los mapas cuentan con sus propios vehículos, terrestres y acuáticos, que nos permiten avanzar con velocidad. Para dominar los controles necesitarás algo de práctica, pero después de unas partidas estarás reclamando tu preciado pollo. Algunos pros y contras de este juego pueden ser que su modo Battle Royale ofrece diferentes mapas. Algo en contra puede ser que técnicamente no está bien optimizado del todo y el control en consolas resulta molesto en algunas acciones. Ahora pasamos con el favorito de muchos, Minecraft. Creo que al día de hoy por lo menos el 99% de las personas que juegan han escuchado sobre Minecraft. Es todo un fenómeno social, de hecho, es el segundo juego más vendido de la historia solo por detrás del Tetris. La propuesta invita a los jugadores a sobrevivir, crear y explorar un mundo abierto, dividido en biomas y compuesto íntegramente por bloques, tanto en personajes como en entornos y objetos, otorgando una estética pixel art a su mundo en tres dimensiones. Minecraft ofrece un modo multijugador creativo online con herramientas y bloques suficientes para construir cualquier mecanismo imaginable. Así como un modo de supervivencia donde los jugadores luchan sin parar contra criaturas conocidas como Mopsy por aguantar vivos un día más. Resumiendolo, este es un juego solo para gente creativa, con un aspecto retro pero con una jugabilidad maravillosa. Mundos casi infinitos, montones de objetos por utilizar, posibilidades ilimitadas y extremadamente adictivas. Algunos pros y contras de este juego pueden ser la libertad de poder crear prácticamente cualquier cosa. Si te aburres de la calidad gráfica puedes descargarte shaders y paquetes de textura para que tu PC explote. Algo en contra puede ser que requieres cierto tiempo para que te acostumbres al juego. Ahora pasamos con Hearthstone. Es el juego online de estrategia y cartas más popular del mundo y está ambientado en el universo Warcraft, en el que podemos enfrentarnos a otros jugadores en desafiantes duelos que nos permitirán obtener nuevas cartas, hechizos, personajes y armas. Cada héroe es un mundo. A medida que vayamos avanzando podremos desarrollar diversos estilos de combate. Mi opinión es que es muy fácil de jugar pero muy difícil de dominar y que pocos títulos del estilo ofrecen un acabado tan sobresaliente como Hearthstone. Algunos pros y contras de este juego pueden ser que visualmente el juego está muy trabajado, es bonito y sobre todo muy claro en su interfaz. Algo en contra puede ser que la descripción de algunas cartas no es tan entendible y la opción de pagar para conseguir mejoras que afectan directamente la jugabilidad. Ahora pasamos con el famoso Counter Strike Global Offensive. Es un juego de acción shooter en primera persona que salió en verano del 2002. Es posible jugar offline con bots pero la vertiente más popular del juego es su multijugador a través de internet. El planteamiento es simple y es el de toda la vida. Dos equipos, uno terrorista y otro antiterrorista, luchando entre sí por cumplir objetivos para plantar y desactivar una bomba. Cuenta con servidores dedicados así como partidas personalizadas donde podrás disfrutar de hasta 6 modos de juego. Los tiempos han cambiado mucho desde que este videojuego vio la luz, pero sus partidas estratégicas y sobre todo la confianza del trabajo en equipo siguen siendo la clave de su éxito. Algunos pros y contras de este juego son el equilibrio entre profundidad y acción directa que ofrece. Algo en contra puede ser que su estilo es mucho más estratégico y pueden asustar a los que busquen un Call of Duty. Ahora pasamos con Fortnite. Es un shooter en tercera persona que apareció por primera vez en 2010, donde ya se podía explorar, construir y sobre todo sobrevivir. Pero no fue hasta mediados del 2017 cuando Epic Games anunció un nuevo modo historia de pago y un Battle Royale Online totalmente gratuito y emocionante. Cuenta con un sistema de progresión muy inteligente que se mantiene vivo gracias a las constantes actualizaciones. Su éxito se basa en lo divertido que es tanto jugarlo como ver un gameplay. Los bailes, los efectos y la apariencia del dibujo animado hace que destaque dentro de su género. Algunos pros y contras de este juego son que es gratis, constantemente actualizado, con un gameplay bien medido y unos modos competitivos emocionantes. Algo en contra puede ser que el sistema de menús es un poco complicado. El pase de batalla es indispensable para conseguir algunos contenidos cosméticos, pero en ningún caso afectará a la jugabilidad. Y antes de terminar, no olvides suscribirte, dar un hermoso like, que yo lo vea, y activar la campanita de notificaciones para no perderte nuestros videos. Y automáticamente estarás participando por una enorme, hermosa, jugosa y rellena empanada. Ahora pasamos con el Rey de Reyes, en cuanto a mayor número de jugadores se refiere. Estamos hablando de nada más y nada menos que League of Legends, normalmente llamado simplemente LoL, inspirado en el mod de Warcraft 3 de Riot Games. Desde 2009 se ha convertido en uno de los videojuegos más jugados de todos los tiempos. Cuenta con decenas de millones de jugadores diarios y es uno de los preferidos en Twitch, siendo un referente clave en el campo de los eSports por sus múltiples campeonatos de LoL y competiciones. Los jugadores interpretan el rol de invocador, entidad capaz de invocar campeones en un rico universo de fantasía, que luchan entre sí en batallas estratégicas de 5 contra 5 que duran entre 20 y 60 minutos, donde gana el primer equipo que destruye la base del enemigo. Algunos pros y contras de este juego pueden ser que es complejo, exigente y lleno de posibilidades, y que cuenta con distintos modos de juego y de plantearse la manera de jugarlo. Algo en contra puede ser que la comunidad de jugadores muchas veces es tóxica, como por ejemplo si tu equipo pierde por tu culpa, te recordarán hasta a tu abuelita. Y hasta aquí esta lista de videojuegos más jugados actualmente. Si juegas alguno de estos, déjalos saber en la caja de comentarios y tal vez consigas a tu dúo ideal. Recuerda dejar tu like y suscribirte. Se despide su amigo Alex y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!